Análisis de colaboraciones y alianzas. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital, el podcast en el que nos encanta hablar de los negocios. Ya saben ustedes, y hoy estamos un viernes más, viernes 24 de junio del 2022 en el podcast Negocios en Digital. Bueno, hoy en este viernes, ya saben que los viernes hablo del videoblog, y es el videoblog número 63, es decir, por 63 semanas su servidora les ha estado compartiendo sus vivencias del día a día, los retos de la semana, para que pues sea de aprendizaje para ustedes. Si algo pueden aprender de las vivencias de esta su servidora, Katia Man, pues encantada la vida. Bueno, y claro, antes de entrar en materia, comentarles, ya saben que si tú quieres que tu forecast este año llegue a la meta, una de las opciones o lo de los caminos que puedes conseguir, las estrategias, es que te vengan clientes calificados, potenciales, clientes calificados de manera constante. Si estás en ambientes B2B, esto nosotros te ayudamos a conseguirlo a través de LinkedIn, y puedes echar un vistazo a nuestras mentorías que durante 10 semanas nosotros acompañamos a estos profesionales para que puedan implementar esta sistematización. Una vez sistematizado, es como un sistema, es como una máquina, como un vehículo que te va a permitir que de manera constante, predecible y escalable lo puedas conseguir. Así que bueno, echarle un vistazo, ¿no? Katia Man punto com slash mentorías. Bueno, señoras y señores, esta semana como siempre ha sido una semana intensa de aventuras, de desafíos, y bueno, si bien es cierto, seguimos con el diplomado de Sales Thinking, haciendo role plays, y ay, wow, es que hicimos role plays con representantes de empresas corporativas, que wow, ese es el recorrido, ¿no? Donde vamos trabajando una primera reunión, donde hay que hacer una sobrepreparación y conseguir objetivos, luego, pues preparar esa estrategia para plantear una propuesta mucho más elaborada para estas empresas, estas corporaciones que son más grandes. Así que yo realmente muy, muy contenta de estos nuevos desafíos, desarrollos que tenemos que hacer para pues llevar nuestra formación empresarial a otro nivel. Así que estamos muy, muy contentos. Luego, bueno, siempre, ya saben, trabajamos el monitoreo y el networking dentro del LinkedIn, que es algo dentro del Canva. Del Model Canva sería nuestras, una de las actividades importantes e imprescindibles a trabajarlo. Siempre estamos haciendo igual seguimiento de las relaciones comerciales, de aquellos SQLs para ir concretando primeras reuniones y acercamientos. Luego, hemos tenido también la satisfacción de que haya colaboradores y consultoras a nivel internacional que nos están pidiendo alianzas. Entonces, bueno, para ser responsables, todo parte de un análisis y de validar si es que cómo podríamos plantear esta posible colaboración o alianza, ¿no? Así que felices con eso. Siempre para esto es importante la preparación e incluso solicitar apoyo y aquí apalancarse de un equipo de compañeros también que han sido parte de nuestro diplomado. Ha sido vital. Así que, bueno, también por eso estamos muy, muy contentos. ¿Qué más? Luego, bueno, dentro de las entrevistas del videopodcast, hemos entrevistado a cuatro esta semana. A Juan Martínez, experto en atracción de gestión de talento humano, donde nos menciona cómo tener colaboradores felices. Luego tuvimos a Alberto Pinilla, consultor colombiano, con quien hablamos sobre los mitos de la estrategia empresarial. Luego hablamos con Juan Pablo Sainz. Él es un copywriter de ventas. Muy buena esta entrevista, hablando sobre los beneficios de los embudos de venta por email. Él es especialista de estrategias de email marketing. Estuvo sensacional esta entrevista. Y luego con Miguel Ángel Martín. Él es catedrático y consultor español, con el que hablamos sobre la gamificación en los negocios. Interesante desde el punto de vista de cliente interno y externo. Muy, muy potente. Entrevistas realmente que nos encanta hacer, que aprendemos, que si bien es cierto, son actividades extenuantes en el día a día, pero que nos aportan gran valor. Y estoy seguro que están aportando gran valor a nuestra comunidad que sigue creciendo a nivel internacional. Así que estamos muy, muy contentos. Y pues bueno, esto ha sido un poco de todas las cosas que hacemos dentro de la agencia. Siempre dar las gracias a mi valioso equipo de trabajo, porque sin ellos esto no pudiera salir. Así que un fuerte abrazo a todos ellos. Y pues ya saben, es viernes. Espero que puedan terminar y rematar con éxitos la semana. Nos vemos y nos escuchamos la próxima con toda la energía y la vibra. El próximo día lunes con un segmento de oportunidades de negocio B2B. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chau, chau. Chau.